Pues terminamos señores, nos vamos ya directito a casa después de cuatro días de jaripeo Y pues bueno señores, hoy tuvimos la oportunidad de estar con Rancho Farallón y Rancho Selección Poderosa Y mis carnalotes de los jinetes de la motosierra Ahí también tuvimos la oportunidad de ver a mi canalito Charrito Que no le fue muy bien, segundo porrazo que le da este torazo Que ahora ya es propiedad de Selección Poderosa Y pues bueno, Cuervito desafortunadamente siento que todavía no anda bien de su hombro Cayó, Rayito Flores en su momento Su hermano, pequeño Ray, impresionante, le quedó un toro campeón del Farallón Y pues que les puedo decir del tronquito y de la espinita de Acapulco y de todos los de Acapulco La neta felicidades, muy buenas montas, muy buenas quedas Buenos porrazos, fueron algunos chavos jinetes de Jalisco Y pues bueno, se dio una buena jugada Comentar de los cajones, pues ahí lo van a poder ver en el video Yo, si pudiera salvar un poquito Diría que el cajón de Rancho Farallón estuvo mejor que el de la Selección Poderosa Ya me lo alzó mucho este Jesús Ya es un poquito más complicado, también metieron algunos toros muy delgados, muy becerros Otros si estaban muy bien presentados, pero bueno, ya es parte de lo mismo de siempre Y pues bueno, lo único que nos queda es disfrutar las buenas montas que se dieron Y también las buenas montas peleadas que también se dieron Así que señores, los invito a que vean el video a través de RebeldeTV Todo el video completo ahí en el enlace Y esto es lo que no se ve en el jaripeo Así que señores, disfrútenlo y nos vemos en el próximo video Y gracias por suscribirse, activar la campanita y compartir los videos Nos vemos, adiós, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 A ver cómo les va a estos cabrones, hoy es maratón. Bueno, señores, ya está la presentación, ya están aquí los niños de la sierra, está Espinita, está Tronquito. Se vi una buena jinetada, va a estar pelada. Bueno, este es el cajón del farallón. Y el otro cajón es de la selección poderosa. Y ahora sí ya lo subió un chingo, eh. Lo subió a madres, está súper grande ahora sí. Bueno, alto, pero como que le falta un tuñito en medio. Ahí está el churrito que va a reto. A ver cómo le va el buen churrito. Bueno, nos vamos a ir con unas montas, poco a poco les va a decir quién. Bueno, pues ya están aquí los niños, después de la presentación. Primero Dios les va a ir bien. Y aquí están los de la selección poderosa. Ahí está la Chivita. ¿Cómo estás? Chivita, campeón de la selección poderosa. Bueno, aquí vamos a estar de chismosos. Ahí viene el pequeño Ray, señores. Ya quedó Chestercito. Y ahorita va Pequeño Ray con este torazo de la selección poderosa. Ahí ya lo van a preparar. Ahí está el cuervito. Ahí están todos echándole galleta al toro. Bueno, queda para Pequeño Ray, queda. Ahí se viene el pequeño Ray, señores. Ahí se viene. Este canal anda muy bien ahorita. Así que vámonos a la monta. ¡Vámonos a la monta, señores! ¡Mefre, vámonos a la monta! Pequeño nombre, pequeño abrazo, alegría, y me interesa a este todo, seamos muy felices que consumiendo un mundo. Bueno, no pudo el Pequeño Rey hablar, me viene el Rey aquí, señores, ahí lo van a empezar a arreglar, y pues bueno, me viene uno de Acapulco, señores, y que es más que el pinche tronquito, esta va a ser queda, ahora si le atino, me cae de madre, ahora si le atino, ahí ya está preparando el buen tronquito, el tronquito de Acapulco, vamos a ver, hijo del gusto, muchachos, de llevarles la narrativa, la crónica de esta monta, vamos a irnos, ahí lo están ya, preparando el buen tronquito, ya no, ya no, viene el toro, y este es el Rey Egipcio, y es de Michoacá, que es Horacito, compa, a ver cómo le va, ¡Vámonos! ¡Aca, Cifra, Cifra, Gramsco, Ajter, Camata Frito, Camata Frito, Camata Frito, Camata Frito. Silve, 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 knots ser 산citó, representando, Chicos, están de brito, ¡me tengo! Aquí se los hacen, unidad que sigue, pero no se... ¡Me levantamos a tu gato, sigue! ¡Me levantamos a tu gato, sigue! ¡Ahora! ¡Me levantamos a tu gato, se te abrazo! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo pequeño Rey! ¡Fuerte aplauso a ellos dos! ¡Ellos dos se lo merecen! ¡Desde Justo a Jalisco y por Lito de Rancho Pallón! ¡Y aquí no ríos que quedan chatos o más porque jale nadie! ¡Vámonos! ¡¿Les gustó la nota?! ¡Otro fuerte aplauso al señor ganadero y al maniente Quimete! ¿A quién? ¡Al Quimete! ¡Pequeño Rey! ¡Ahí está devolviendo las cosas! ¡Vente, Pequeño Rey! ¡Vente! ¡Ya lleva Pomo! ¡Ya lleva Tequila! ¡Y ahí le van a dar premio de efectivo! ¡Señores! ¡Están desarmando un Jota con placas del Estado de México! ¡NZR7799! ¡Chulada de este cabrón del Rey! ¡Chulada! ¡Pinche pequeño! ¡Le quedó un campeón eh! ¡El Farallón! ¡Ya le están entregando harto dinero! ¡Harto! ¡Yo te lo arro wey! ¡Ya le entregaron carnitas a Sada! ¡Todo chingón! ¡Otro billetito! ¡Otro billetito! ¡El Rayito ya agarró botín! ¡Ya agarró botín, Rayito! ¡Ya agarró botín! ¡Bueno, qué chingonería! ¡Chingonería! ¡Vete, cabrón! ¡Vete! ¡Háganos el favor de revuelverlo, señor! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡¿Quién aventó el botín?! ¡A este cabrón?! ¡Jajajaja! ¡¿Quién aventó el botín?! ¡Este aventó el botín?! ¡Ey no! ¡Ahí está señores! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Se viene mi cuervito! ¡Se viene mi cuervito, señores! ¡Ojalá ya esté bien del hombro! ¡Ahí están las cámaras! ¡Todos desde preparados! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos a la monta! ¡Pante los matos! ¡Vámonos y lavamos! ¡Dónde nacimos! ¡A mostlylinhos en Rosabria! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos aquí! ¡Amero! ¡Dónde está! ¡Ahí está comenzando con el michael! ¡Vámonos y salen los machos! ¡A por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está echando su rezo a mi cuervito! ¡Vá a salir bien mi cuervito! ¡ vocal! ¡Gracias! ¡Vámonos a la monta! ¡Ya da buen fuego! ¡Vamos! ¡No va a ser el rango! ¡No va a ser el rango! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Bueno...no quedó mi cuervito. No anda bien mi cuervito por el hombro Bueno, ni hablar No quedó, no quedó Buen toro de la selección poderosa Buen toro Se viene la moto señores, se viene la moto Lo amo mil, lo amo mil Vámonos a la monta señores, vámonos a la monta Queda, 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 queda Reconectado, reconectado Vámonos, venganos y señores Saludos A don Chuyo Ramírez A los que ya no vieron Señor Valgarrense Lico Achuiz De allá de los años de Chocan Si te pones, te pones, te pones De allá de los años que tuvimos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Listo, paquete Por favor, capitanismo Pula, pura, pura Pula, pura Queda, pura De moto, de moto De moto De moto, pura Pula Queda, pura Yo digo, ¿por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¡Iberá más! ¡Es medio en el rey! ¡Sinco a tu izquierda, sí señor! ¡Iberá más! ¡Ay, chique en el rey! ¡Chique arriba a tu izquierda! ¡De la ciudad de aquí, no! ¡Salvo la bolsa, sí señor! ¡Ay, anto, ay, anto, a tu izquierda! ¡ƹ, a tu izquierda, sí señor! ¡Ito está llena! ¡Ay, anto, a tu izquierda! ¡Ay, anto, a tu izquierda! ¡Elo así señor! ¡Nos hay un rey! ¡Nos hay un rey, anto, a tu izquierda! ¡Yñote, a tu izquierda! ¡Qué es lo que me da, a tu izquierda! vamos a ver la ciudad de México ahí pega todo el general para que el cliente se la quiera un voto de los perros y el caso de la ciudad de México vamos, se pasó, se pasó un aplauso señoras y señoras el arroz de los perros y elcios hay que dos señoras y señores ahora Se la llevó papita Quiero agradecerle y estrecharle la mano A nuestro amigo Jesús Avellaneda Por prestarle las condiciones Poner el cajón bajito Al frente a la moda muchachos Y dejarnos sobre todo montar Ahí está Esto se reconoce muchachos Vamos a abrir la mano y el aplauso Palabras del Copa Motosierra Venga los aplausos más fuertes Señoras y señores El aplauso que se lo lleve Hasta la ciudad de México Y hasta allá, hasta la tierra caliente El corazón de la tierra caliente Ya lo estamos, Michoacán Espinita de Acapulco Váyanse preparando muchachos Viene el reto Cholada Cholada Y viene un reto señores De la espinita De Toro de Lidia Chacarrito A ver como le va a la espinita Ya lo prepararon Le vaya bien Al buen espinita Finetazo también Acapulco Ahí se viene la espinita Ahí se viene la espinita Ahí se viene la espinita Este siempre brinda A ver aquí en la espinita Ahí se viene la espinita Ahí se viene la espinita Música de campeón final Bien, vamos a la punta Vamos a la punta A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. para la espinita ahí viene Rayito Flores con este torito pinto bonito granicito granicito chulo ahí está su carnal amarrando las corneras así que ya nos vamos a la monta a ver como le va Rayito ojalá le vaya bien a Rayito ojalá le vaya bien a Rayito vamos a la monta Bernito anda enchilado porque se le dieron de jamón ahorita les platicamos de que que pasa que no te viene bueno vámonos con Rayito vámonos con Rayito Flores vamos a la monta 50 es que no hay así que no hay borrón ojalá e la ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayas, hijo! ¡No te vayas! ¡Qué lado, Rayeto! ¡Suscríbete! que se hacen muchachos por eso la gente Jesús Ollarrea rapidito muchachos y hoy que la lucha de la que no se hace ven que se acaba Jesús Ollarrea y no solo los porrazos vamos a brindar el aplauso público el aplauso si señor hay reconocimiento acá te habla la plebana y ahora los muchachos acá vienen a reconocer el esfuerzo ah el Coco Bucanas dicen que apostó y ganó por eso a él eso ahí está se reconoce muchachos gracias allá por darle tantito muchachos a los clientes compa Freddy ahora después compadrito viene y esta nota se le dedicamos al amigo Fausto Cervantes compadrito a nombre de todos sus grandes amigos patrón de uno están haciendo de las suyas patrón de Corralejo estos desgraciados de los niños de la sierra viene mi Charrito Junior con el Bracón de Corralejo escandelaria ahora selección poderosa viene Charrito con este torazo escandelaria ahora selección poderosa Andrón de Corralejo señores ahí le está acomodando la la grapa foto ahí está Jesús agarrando el toro haciendo equipo y que vámonos señores a ver como le va este cabrón esperemos salga todo todo al 100 ahí se viene ya se viene mi charrito ya lo voló apenas hay un video en Facebook donde lo vuela bien cabrón con el permiso de ustedes esperemos que le vaya bien a mi carnaval quiero que esto quede grabado Jaripe Estremo mi compa Chivido Reyes el Jaripeo señores le quiero dedicar el amor y que vámonos vámonos y que vámonos y que vámonos cuida a Charrito para recorrer lo puede hacer en el ritmo finalmente a Charrito de San Tramonio y aplausos por poder ¿Puede usted estar aquí? ¡Eso es el Jaripeo! ¡Eso es el Jaripeo! ¡Eso es el Jaripeo! ¡Es un Torazo! ¡Es un Torazo! ¡Es un Torazo! ¡No mames! ¡Es un Torazo! ¡ professionals! ¡No hay... ¡No pudo Charrito otra vez más! ¡No pudo! lo tumbó Catelleri y ahora lo tuvo la selección poderosa hay un Torazo es un dorazgo